Estamos a cargo de la Federación de Tierra del Fuego de Ajedrez recientemente, justo antes de la pandemia así que pudimos juntarnos las distintas instituciones que trabajamos acerca del ajedrez, tanto de Río Grande, Tolwin y Ushuaia Está compuesta por dos de Río Grande, una de Tolwin y una de Ushuaia La idea es justamente nuclear y organizar de mejor forma todas las actividades que tengan que ver con el ajedrez, tanto deportivo como distintas actividades entre los clubes Nos hemos reunido con distintos referentes del deporte de la provincia tanto del gobierno provincial como el municipal justamente para poder llevar adelante distintas actividades y acordamos esto, poder nuclear y organizar todo lo que tenga que ver con el ajedrez deportivo y también formamos parte de la Federación Argentina de Ajedrez si contamos con el aval y la participación Particularmente, yo estoy trabajando dentro de las comisiones de la Federación Argentina de Ajedrez dentro de lo que es ajedrez educativo y género y ajedrez femenino Bueno, particularmente fui varios años coordinadora provincial del programa de ajedrez educativo de Tierra del Fuego por esto es la participación en estas comisiones y ahora lo que estamos presentando es que queremos invitar a todos los docentes, profesores o que estén interesados en incluir el ajedrez dentro de su currícula escolar para una entrevista que se va a estar estrenando mañana por el canal de Youtube y el Facebook de la Federación Argentina de Ajedrez Esto es mañana a las 8 de la noche la entrevista es dirigida por mí y estoy entrevistando al profesor Ernie Fogel que es un reconocido a nivel internacional dentro de lo que es el ámbito del ajedrez educativo él particularmente se especializa dentro de lo que es el ajedrez a nivel más bien secundario o los últimos años de la escuela primaria que es justamente uno de los momentos en donde a los docentes de ajedrez dentro de lo que es lo escolar por ahí se queda como un poco haciendo un poquito más de agua o necesitan mayores herramientas bueno, él va a estar justamente contando y explicando qué es lo que se puede llevar adelante distintas propuestas que tienen que ver con la resolución de problemas porque uno le enseña a los chicos el movimiento de las piezas el objetivo del juego pero hay muchos más beneficios y distintas cuestiones que se pueden llevar adelante con el ajedrez que diferenciamos justamente lo que es el ajedrez educativo del ajedrez deportivo competitivo esto es importante que quede claro los objetivos son distintos entonces es sumamente importante para aquellos docentes cualquier docente puede incluir el ajedrez dentro de su aula así que están todos invitados a poder ver mañana la entrevista a las ocho de la noche por las redes sociales de la Federación Argentina de Ajedrez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!